En la comuna de Quillota, región de Valparaíso, desde el año 2001, la municipalidad está implementando el Fondo de Avali Garantía, con el objetivo de otorgar créditos a microempresarios de la comuna. Es así como el municipio, a través del encargado de microempresas, perteneciente a la Oficina de Desarrollo Económico y de la Agente de Desarrollo Local, perteneciente al FOSIS, otorgan el crédito cual es administrado por el Banco del Desarrollo, generando muy buena respuesta por parte de los microempresarios beneficiados. Yo vivo en la población El Bosque, acá en Quillota, y trabajo con mis hijos, somos una microempresa familiar. Yo no era un cliente solvente para ningún banco, ninguna financiera. Uno lo que más necesita es plata para iniciar cualquier tipo de trabajo y saberla invertir, es lo principal. La respuesta es a una necesidad de los microempresarios de carencia de constitución de garantías y avales que le exige la banca. Con el municipio implementamos el fondo de aval y ahí empiezan a llegar a través de la municipalidad o a través de la oficina que tiene el FOSIS para atención de público. Entonces es así como nosotros vamos capturando a aquellos microempresarios que no son sujetos de crédito de la banca formal. Se generó un clima de confianza a través de el reconocer las necesidades que ellos tienen, de poder escucharlo en sus anhelos, en todo lo que ellos han soñado. Y lo que creo que tenemos que destacar es que buscamos solución a sus problemas. El fondo de aval y garantía se enmarca en una alternativa real de mejora microempresarial, ya que es bien sabido que para las pequeñas empresas los accesos a crédito poseen requisitos que muchas veces no logran cumplir. Por lo que la implementación de este programa se encamina en acortar la brecha de desigualdad para los pequeños microempresarios. Del proyecto en definitiva ha caído mucha cantidad de mujeres, o sea, la mayor parte, digamos, del 100% de los beneficiados del programa han sido un 80% mujeres. Ha sido bien importante porque uno golpea las puertas por todos lados y nadie se la abre, pues, y ahora no tan solo un banco, han sido dos los que me han abierto las puertas y me ha servido, pues, acto para crecer. Empezamos con alrededor de 50, mi compisario, y ahora vamos en 300 que atendemos. Son personas que se sienten bien valoradas, o sea, ellos mejoran alto su autoestima con respecto a su negocio, van creyéndose que su negocio es lo mejor que tienen. Cada vez me siento más plena en lo que hago, me gusta mucho, me siento muy realizada con lo que hago, entre paréntesis, porque yo, a raíz de toda esta historia, yo descubrí mi vocación. Y ojalá pueda seguir creciendo en este trabajo, que nos gusta harto y se nota que nos gusta porque hemos avanzado. Bueno, el sueño es que este instrumento sea utilizado por más microempresarios y hacer apertura al sector microempresarial de no solamente crédito, sino que otro instrumento. Como política del banco, a los clientes de Convenio Fosil y a los clientes de nuestro banco, nuestro trabajo es seguir creciendo con ellos, asesorarlos en el trabajo. La idea es surgir con ellos, hacerlos crecer, sacarlos adelante, que su microempresa crezca. Apoyar a los microempresarios es apoyar a la ciudadanía y es mejorar la calidad de vida de la gente en nuestra ciudad. Y al ver todo esto me siento más grande. Y es mi orgullo, o sea, no tan solo mío, de mi hijo, de mi familia, todo. Y sé que en la medida que uno sigue avanzando en la vida, esa satisfacción cada vez puede ser más grande. Así que tampoco me quedo muy quieta diciendo, ay, ya me siento satisfecha, hasta aquí llego. No. Gana, el entusiasmo, eso son las claves del éxito y el apoyo de tu familia. Mi mensaje va primero a la mujer que se mire a sí misma y vea todas las capacidades que tiene adentro todavía por descubrir. Gana, el entusiasmo, eso son las claves del éxito.